La Paz y la Alegría de Jesús y de María La Paz y la Alegría de Jesús y de María Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Seguimos escuchando a este Jesús que es un buen maestro A Jesús que nos está enseñando sabiduría de vida Y que quiere realmente ayudarnos a ser libres y a vivir felices Por eso ya nos ha hablado de las prácticas de piedad Ya nos ha hablado acerca de la oración Y hoy quiere hablarnos acerca de la administración de las cosas materiales Jesús no está diciendo que no gocemos de las cosas materiales Que no las disfrutemos o que no las usemos Jesús lo que nos dice es No acumulen tesoros en la tierra Y aquí la primera palabra en la que podemos meditar es Acumular ¿Qué cosas nosotros vamos acumulando? Podemos mirar simplemente a nuestro alrededor Ver cómo organizamos nuestra habitación Nuestra casa Y darnos cuenta a veces lo apegados que estamos A las cosas materiales Hay cosas que se rompen, que se dañan, que ya no sirven Pero que nosotros seguimos guardando Y es que a veces solemos usar un dicho Que dice que lo viejo guarda lo nuevo Pero a veces lo viejo está más que remendado O más que arreglado Y realmente podríamos estar mucho mejor No solo acumulamos cosas materiales A veces también acumulamos recuerdos Acumulamos rencores Acumulamos heridas Acumulamos personas Y el Señor nos pide es que Acumulemos mejor los tesoros en el cielo Y es que son las virtudes Los méritos Los sacrificios Las oraciones Que realmente nos van a ayudar No solo a vivir en esta tierra Sino también en el futuro Lo que debemos pedirle al Señor Es el equilibrio y la buena administración De los bienes que Él mismo nos concede Que la Divina Providencia nos da La segunda frase que quisiera compartir hoy es Allí donde esté tu tesoro Estará también tu corazón Y es que nosotros podríamos pensar en A qué cosa le dedicamos tiempo y dinero Allí nosotros sabremos Dónde está nuestro corazón Necesitamos poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida Necesitamos poner al Señor en el lugar que le corresponde Y eso no significa no trabajar O no significa el no ocuparnos de nuestra familia Para dedicarnos solamente a la iglesia o a rezar Eso significa encontrar un equilibrio Eso significa poder trabajar Pero recordando también que puedo y debo descansar No solo por descansar mi cuerpo Sino también para compartir y recrear los vínculos familiares Que debo también dedicarme un poco a mí Un poco al desarrollo de mi afectividad De mis gustos De mis hobbies Necesito pedirle al Señor este equilibrio Para que mi corazón pueda estar equilibrado Pero sobre todo pueda estar en Él Que nuestro corazón siempre esté en adoración Pensando en el Señor Por supuesto muchas veces nos dejamos llevar por afectos Nos dejamos llevar por cosas Por hobbies, por ideologías Y aunque lo hagamos Pongámonos de rodillas frente al Señor Y pidámosle que Él sea el único dueño de nuestro corazón La tercera imagen que nos presenta este evangelio Tiene que ver con los ojos Y dice la lámpara del cuerpo Es el ojo Y es que en general no solo Acumulamos las cosas que atesoramos No solo le damos el corazón Sino que también nuestros ojos se dejan llevar Por aquello que realmente nos interesa Señor Jesús Hoy te damos gracias por tu palabra y por tu amor Hoy queremos entregarte Nuestro corazón Y nuestros ojos Señor Jesús Extiende tu mano Toca nuestra mente Toca nuestro corazón Toca nuestros ojos Nuestros oídos Y nuestros labios Y purifícalos con el poder De tu preciosísima sangre Sana Señor Todo aquello que nos aleja de ti Ven y libéranos De las ataduras Que ha traído Y que ha dejado en nosotros El pecado Sánanos Señor De las heridas Que ha dejado en nosotros Los traumas Las dificultades Con nuestros hermanos Ven y sana Señor Los vacíos Que han dejado Las carencias De comida De afecto De casa De bienes materiales Colmanos tú Señor Con tu presencia Que seas tú En nuestro corazón Para que dejemos De buscar Afuera Lo que realmente Estamos buscando dentro Que eres tú Jesús Quédate con nosotros En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Querido hermano Que el Señor Te siga bendiciendo Abundantemente Recuerda que En nuestro canal De YouTube Puedes ver Cada una de las Transmisiones O videos Que hemos hecho Y te pedimos oración Por todos aquellos Que están viviendo Estos ejercicios espirituales Online De la mano De María Reina de la Paz Entregando nuestra Herencia familiar Nos encomendamos A tus oraciones Y que en este año De San José Él interceda Por vos Y por toda tu familia De María Reina de la Paz 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 De la Paz